El miembro del buro político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, en visita a la provincia de Holguín, recorrió el municipio de Jibara para valorar sectores de interés económico y social. En intercambio con la población conoció criterios sobre la situación de la vivienda, los abastecimientos, la producción alimentaria y los precios en el municipio. Además, escuchó opiniones de los vecinos de la circunstancia 19 del Consejo Popular II acerca del estado de los viales y la solución a problemas de la comunidad. En territorio jibareño, por donde Marrero Cruz es diputado al Parlamento cubano, sostuvo un encuentro con los miembros del Consejo de la Administración Municipal y otros directivos de organismos, enfocado en temas como el impulso del turismo, el rescate de las industrias locales, las tradiciones pesqueras y la transformación de la imagen de la ciudad. El jefe de gobierno también comentó acerca de la necesidad de implementar restricciones para las acciones constructivas por parte de la población en el casco histórico en pos de la conservación del patrimonio arquitectónico.